What's Up Business, un podcast de Corpo Deco dedicado a los empresarios de Corshop. También nos explora la historia, retornos y éxito. Yo soy Daniel Carson. ¡Soyme en el siguiente episodio! Bienvenidos a What's Up Business. Un placer disfrutar de un día más para seguir compartir y crecer junto con los invitados. La trayectoria como empresario está uno excitante, pero tiene también su retorno. Es aquí nos invita a analizar durante diferentes episodios de podcast aquí. También nos explora el proceso para comenzar un negocio hasta el momento de realización, pero tener algún cambio para mantener un negocio salud y sostenible. Netamente es aquí el tema principal de episodio aquí. Inovar o stop de existir. Por lo menos profundizado en el tópico aquí, nos que acordamos que si no hablo o escucha, episodio anterior de What's Up Business, voy a hacer aquí también via la página de la social de Corpo Deco y también via Spotify. Ahora sí, nos está clara para introducir a los invitados. En la ocasión aquí, un día más, nos tiene el honor de conversar con un empresario con experiencia amplia en el terreno empresarial. Nos estábamos elaborando con el tópico de innovación. Y también nos ha visto observar con el tributo a desarrollar y también tres dimensiones nuevo de su servicio como una agencia funeraria. Y ahora, nuestra banca tiene un poco más de cerca, tocante de Saki, para un conocimiento más de beneficio de innovación y cómo nos puede implementar más innovación para el éxito de nuestra negociación, no obstante la naturaleza de nuestra negociación. Buenas noches, Heidel. Contento que vos tenés con nosotros en What's Up Business. Gracias. Un placer. Nos estáis para compartir con vosotros nuestra experiencia. Naturalmente, la manera de nosotras está viviendo. La manera de nosotras está viviendo siempre un empresario, una empresa siempre importante. Pero espero que sea un gran gran para nosotras a quien está para atrás de un negociar y a poder de un caso aquí como propietario del tributo. ¿Por qué se reconoce un poco más si la audiencia se reconoce un poco más mi ocupó? ¿Quién está Heidel? Bueno, a mí lo describí como un guerrero de luz. Pero yo pensé a mí que es parte de un guerrero de luz para mí que viene con el progreso, con el cambio, que cambia, que determina, que hay gente que sigue, brinca para algo, persistir. Y ya, solo siempre queda de una forma innovativa, cambia y logra la costa de mi vida. ¿Cómo vas a llegar a vivir un empresario? Nos dice el último PDA, pero algo quizás de tu background, de tu estudio, que tú vas a decir para mí con el tributo. Bueno, pero es un estudio en acompañado en la escuela de universidad. En cuando estando ene con el coche, la estudiando por la universidad, y la universidad. Me hacía en mi profesora en mi profesora de la investigación, me estaba concentrando en los accounselings. Cuando me estaba viendo, me estaba en mi empresa como una alcoolmemorante. como el maestro también, mientras que en el corso, para las temporadas, y también hay un tiempo que en el offshore, hay un montón de áreas que están trabajando en un montón de áreas. Entonces, yo soy de Holanda, que soy de Máscara de Financial Economics, y así trae de diferentes áreas de trabajo. Me está como accountant, pero de facto, me trata también de un mundo de bancario, me haces mi trabajo como account manager aquí en Avianamro. Entonces me voy a trabajar en Avianamro también en Holanda, me haces mi stage ahí. Entonces, yo decidí que me haces mi master en Financial Economics. Entonces, así me haces un mundo financiero de bancario. Credit Analyst en Holanda, me haces mi banco en Avianamro es su hogar, me haces mi chance también de topar en mirar cosas bastante interesantes en un mundo de credit structuring, de escupe experiencias, etc. Entonces, después me voy a trabajar, nos trae a Europa en Telecom, y después a Merch con Cetel y nos trae a UTS. Entonces, eso es parte financiera, me estaba encargado que es parte de Billing & Collection, pero también es parte de Revenue Assurance. Entonces, usando mi área financiera y no. Sí, sí. No, muy bien. Entonces, tú estás como empleado. Sí. ¿Qué día hay que comienza a preguntar a mi jefe en mi propio negocio un día? ¿Se te dice siempre o está con un poco? Sí. 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 En ese sentido, ya, con el personal. Ya, con el personal. Ya, con el personal, ya que vimos que el tiempo está aportando para que todo se está muy bien, como lo que está muy bien, pero lo que está muy interesante para contar. De ese sentido, mi Mi tato estaba trabajando con un hobby. Mi tato estaba trabajando con un cigarro de P. Entonces, lo hicieron a mí para mi donar. Entonces, mi tato pensaba que me compara un cigarro de P. Mi tato lo compré, pero sé que me me estupó. Claro. Entonces, me empezó a hacer un cigarro de P. Entonces, ya, comenzó a profundizar y partí de tiempo en negociación. Entonces, por fin, se creó una idea. Mi tato, mi tato, me tagaba con un negocio, también estaba con un margen, después, ya, me agregó una idea. Entonces, ya, después, me quedé con un pensamiento de mi cabeza, pero no se hace algo con una mesura. Y estaba, te he, me saco, lo me estaba aquí, aún un día, tenía mi negocio, pero no ponía nunca un presión, qué hora ni nada. Siempre con el pensamiento, con la hora de llegar, lo me hace uso de jeep. Pero eso es algo consciente, sobre mi taza, tengo una manera para conocer qué tipo de negocio que sea. Entonces, ya, puede seguir trabajando y pensamiento con un día, luego tenemos este negocio. Entrando como accountante, entrando de un banco en la cultura, ¿cómo va a llegar a haber propietario de una asciencia funeraria? Sí, pero ahora, ahora, como Binback, o sea, me entraba en Telecom, entonces, recién que me está queriendo, ni un tres o cuatro lunes como Binback, para Holanda, pero mira ahora una advertención, para que sea, doy de un negocio, trabaja con pensión, para buscar un manager. Nada otro, eso es. Nada, nada de ninguna otra información. Ahora, me mira, mi única cosa que me puede pensar, de cómo reaccionar, ahora me parece que me dice, lo bueno, voy a reaccionar a mí, pero, el motivo para que me reacciona está, me di, ok, hay gente que estábamos con pensión, busco un manager, quizás le quedé bien este negocio, entonces, ¿por qué no voy a encontrar un tachico? Porque mi rey me ha solicitado. Entonces, ya me solicitó, ahora, voy a primer respeto, mi no hay, es dueño, estaba el administrador de negocio, en mi papi con él, entonces, hubo un comercio, en mi papi básico, de un primer instante, y poco a poco, llega un tachico, el negocio, y bebe. Entonces, me vi en esa agencia funeraria, y me dice que era una cosa, con la mayoría de gente, mi reacción estaba, no, danke. Entonces, entonces, la gente era conversación, y no, me no estaba interesado, entonces, aquí sí, lo que pensaba, nunca de mi mente, otro vez, vamos a pensar, la mayoría de gente, es tópico, la primera cosa, no. Entonces, mi primera reacción estaba, te decía, me acordé, la persona conocía, me decía, no, quiero que mi mente, abrí, no, 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 le digo, ok, entonces, quiero que mi mente, abrí, entonces, una semana después, una llamada, donde dos conversaciones, entonces, la conversación estaba tan grande, no se conversar más, a menos, que estaba muy bien, al final de la conversación, ella pensaba, voy a comenzar otra semana, le dije, no, pero no te interesa, mi abrí, para sobre, me estaba tan, believed, basar, lo que con mi palabra, con el administrador, pero no, me no te interesa, lo que me preguntaba, me preguntaba, que no me preguntaba, una, no me preguntaba, no me preguntaba, Entonces, ya, ahora voy a casa, voy a estar, para que, lo que me preguntaba, ok, voy a hablar, voy a hablar, que no me preguntaba, no me preguntaba, que no me preguntaba, para mi sorpresa, ahora con mi, a, sin evaluar, me llegaba, y le dije, pero, guarda, he conseguido, para si, de que rumbo, con mi mesa, me quedaba, en ese sentido, de que, me pensaba, siempre pensaba, que, me gustaba, de un servicio, aunque, con mi, de un mundo, financiero, pero, siempre, me, tenía, alguna, afinidad, de un servicio, pero, ahora, he conseguido, un día, un día, un día, un día, un día, un día, vivo, entonces, ahora, me comenzó a pensar, un poco más, concreto, un poco más, más, así, como, entonces, llegaron a una conclusión, lo que nos vamos a considerar, pero, pero, me quedaba así, que, me preguntaba, que, me estaba interesado, pero, me dio un punto, un tiquí grande emisora, en ese sentido como ya, mi trabajo acaba. Egalo que me pienso más lié como manager no, pero si no te interesa un día para vender, lo me te interesa. Entonces me voy back, me pienso tendo que me interesa, pero no para entrar como manager. Más lié, si me pienso un día para vender, me te interesa. Ahora, como se yo a estar de un otro rumbo, pero ahora en esta manera, no me voy a salir porque mi papi comí para comprar. De donde hay el coraje que hay salir? Porque me quieres tener el coraje para comprar, de una oferta para el manager, y si, quizás me te interesa en la compra. Bueno, esto es muy importante para el conocimiento. Ahora, me voy a parar de ver con el pensamiento. Si me interesa, si te interesa, si te interesa, si te interesa. Si te interesa, si te interesa, si te interesa, si te interesa. Si te interesa, si te interesa, como mi papi. Si te interesa, si te interesa. Pero, cuando lo quiero, lo quiero dar un poco en el negocio. O tal, ya, voy a dar la idea para hacer un buen compromiso. Pero si me interesa, si te interesa, lo quiero. Pero a mi trabajo, lo quiero darme, lo quiero darme. Porque me meto en este negocio. Ya, me di mi está, lo quiero darme. Entonces, nunca iguales a mi familia. Entonces, ¿qué me gusta? a estar teoría de un otro rumbo, pues o voy a conocer, ok, pero poco paga. Y digo, me dice, ah, pues o me dice, ¿qué va a apuntar? Pues arriba lo que va a pedir, no se va a apuntar. Bueno, ahora le pensamos aquí, ¿qué va a pedir? Ya. Va, me trae en cifra, de cifra no te espantame, pero no te va a dar un poquito así. Ya, pero a través de mi conocimiento, ¿qué sé, no? Y ok. La que nos va a conocer, como que me da ti mi experiencia de banco, me da batazada a mi, ¿qué comenta? Tengo así, entonces, me voy a banco, mi papi con él, me explica qué comenta, ¿qué? Entonces, me pide una carta, comienza con una carta estándar, como por sacar, no comete, pero todo fue algo que te muestra seriedad, entonces, así en ahí, y comenzamos a estar ahí. Ya, lo tomamos ocho años. Pero no se, después de ocho años no se logra. ¿Qué pasa con ocho años? ¿Qué pasa con ocho años? Es decir, como si son, abay, hopi, ríbe compras, pero estábate en diferentes momentos, no que, o de mi banda, o de mi banda, o de mi banda, de eso, que te vende, no se no llega a acuerdos, no, de lo que otro. En teoría, ya, esto está en diferentes momentos, con, si, así que, ¿qué pasa con mi banda? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? en serio no se logra si no te reba batoma el tributo ove chico e chico de promesco básico te lo que voy a usar como empresario o promedio a mente que era como empresario tese etapa tanto un empresario que comienza un negocio from scratch que todo viviano que no se parte pero empresario que comienza con negocio un track record con un struttura manera de hacer cosas como a comadir con ese bueno en general durante ocho años en tu paso primero que mi compra mi a todo estudia hobby que me ni idea sentido que conoce el negocio que conecta con mi bebé no necesariamente seca el tributo mes pero gewoon en general lo que mi tabata si hobby tambeta ahora que mi tabay con vacances mi tabay scolang de funeraria mi tabay funeraria no me casata tengo soportar para resviar durante dos vacances no comito treco que va y comi no un día aria no y en topa no stop a mi hay más información entonces así ni bosa bota comienza preparado mes que si un dado momento boba y hayan y bobir a doño moza aunque ver que va a tener clase mi tabata consciente también que tabata en compañía con un buen track record nos tiene 72 años de existencia en el corso y se perdonaba una idea nos tiene nuestra número 48 de encamara con el panel en una red de registración en el momento que nos ha comenzar que me dice que parte en mi tabata saco y compañía estaba de ti un buen nombre conocí turcos pero con tiempo ella va atrás entonces tanto den su facilidad de manera de una manera de una servicio etcétera entonces para mí en el momento estaba tan muy importante en mi tabata 30 entonces vamos a ver con nosotros si el cambio no es necesario para nosotros uno stop y aparte camina que va a perder el mercado entonces no obstante que va a ser uno que está más conocido pero va a perder el mercado entonces hay bien más competencia entonces ya de mí está más nuevo no está bien con otra idea entonces va a tener que competir con dos compañías existentes con toda la competencia necesaria conciente de sí que me dijeron que me dijeron que me noto de miedo de hecho con nosotros cinco competir al contrario ya es más en el poco interesante entonces refuginamos a todo que es por mi cosa se reconoce de realidad por eso por mi parte estaba más teóretico eh no me avisaba me estaba me estaba también estudiando aquí les aquí etcétera pero ahora tengo va a tener que practicar para colmo a la escuela me está tiene un background si que me noben con sin barraja ya no estaba tan empresario pero me estaba tan manager si en la uts me estaba tan asumidas un 60 años que estaba tan caibo y me estaba también como como el manager de mi negocio y barraja ahí pero ser don de buen negocio tengo otra cosa tengo otra responsabilidad me no tengo miedo de trabajo que me trae duro para mi no tengo nada extraño de nuevo soy siempre más y él con pañón no me matra pero tal cual es responsabilidad otra entonces para colmo voy a estar casado en dos y uno ahora que me estaba tan no sé tu mamá mi promedio estaba en tres años entonces entonces estaba que tomé una responsabilidad así como era que ya pero tengo un hijo de tres años entonces hubo hipoteca y tú sabes lo que tengo por un hijo de 50 años así pero ya es todo ese y tú le decían para mi no estaba a veces a trope entonces me dicen que es un poco interesante y bueno para Bisa también, en general, de parte de negocio. Bueno, pero si tiene cierto conocimiento, sí. Mi conocimiento de que me hagan a través de Aya, trajando como accountant, trajando como banquero, trajando del mundo de telecomunicación. Toda la experiencia de que me ayudara más a un poco más para que me hiciera tomar over, aquí no. Entonces, es la raza de la transición para que me hiciera más fácil basar en la cultura y conocimiento de ahí. Cuando me saco, me tengo dinero con el banco, entonces, tengo conocimiento. Y parte financiera, tengo dinero. Entonces, me voy a empezar a empezar con el manager. Me voy a empezar un poco de barraje que me sabía, antes de ir a mi visita, me estaba muy agradecido como entrar en UTS, por ejemplo, para que me hiciera más fácil de conocer mi mes como manager. Entonces, me aprovechaba de todo lo que me parecía, me hacían de allí. Entonces, todo eso es una cosa que ahora voy a tener en negocio que no, entonces, me estaba viendo ahora que negocio en general, pero naturalmente la parte funeraria que no sé de ahí, con la barraje y ayudaba que me ponía así a transición. Entonces, todo eso es un gran reto para que me hiciera un área que me hiciera un poco desconocida, pero todo eso fue algo que me hiciera. Como decir, me hiciera un mes que lo voy a poner, me hiciera un mes que me hiciera así el cambio ahí. Sí. No fácil, sí. Pero como yo me hiciera un cambio, porque me hiciera en vista de cualquier otro, aunque te innovaba, me hiciera innovar el tributo, ¿verdad? Para indicar ciertas cosas, facilidades, no te necesitas de upgrading, reorganización, como te necesitas de un lugar. ¿Cómo llegan a definir qué es el costo para mí? ¿Cuál es prioridad, qué es el área más importante que te dice que no te necesitas innovar más para mí? Sí. Y para mí, para mí, para mí, estaba importante definir realmente qué es el que tú necesitas como negocio. Sí. Sí. Me hicieron ninguna palabra negocio. Lo que me hicieron, me hicieron algo de lo que me hicieron. Me hicieron algo de empresa. Sí. Entonces, me hicieron algo de negocio y me hicieron algo de negocio, pero no. Me hicieron algo de considerar más un negocio, porque no están como un negocio. Sí. Correcto. Me hicieron algo de negocio. Pero me hicieron algo de negocio y me hicieron algo de negocio. No está brindando la hospitalidad. Sí. Sí. Lo que yo le hice, lo que pensamiento me hicieron para que tú me hicieron algo de negocio. Ok. ¿Si me hicieron algo de negocio y me hicieron algo de necesitar, lo que me hicieron porque tengo que cumplir con el pensamiento. Sí. Entonces, doctora y eso. va a ir a la facilidad para sobre la unidad sobre la situación que no estaba de tener y no estaba de nada bonito. Me gustaría que no estaba de nada con el tributo de otra banda, no me acuerdo de que no estaba de tener nada con facilidad, nada agradable. Entonces, si la visión está abriendo la hospitalidad, la facilidad, seguro que no estaba de nada que no estaba cumpliendo la meta. Entonces, nuestro foco es ahora de van a upgrade nuestra facilidad. Lo que es muy interesante que voy a mencionar, si me compreendió que un cambio de manera de pensar, un cambio de paradigma acaba de ver el semestre un driver para innovación. Entonces, voy a poner la persona, si me cambia de manera como me miran la empresa, voy a exigirme de mirar y cambiar lo que me tiene de mirar para el profit de la plaza, de manera que voy a indicar de estar en una empresa en el mundo de la hospitalidad. Entonces, voy a exigirme y ahora, y de vez, me cambia para poder reflejar si está en el bebé de cuál es lo que va aquí. Es parte de la facilidad de la UNE. Porque me parece que hay otra cosa que voy a decir que es así que me tiene que hay que cambiar. Sí, a veces me cambia. Pero sabes, tengo que decirlo, se te paro, se te paro, se te paro, se te paro. Es una gran... Sí, y de manera, y sabes, me trae a dicha manera pretendida. No comprende miro beso. No comprende. Mi sabonbom con quien cosa con lo que está en la data innovando. Pero me parece humble de parte de pretender que me está innovando y en el cocinado. Me está para que más se le decamos. Junto con la parte de la facilidad, nos paro, que tú también... me trae a la facilidad, pero me trae a la facilidad. Pero si te paro, a mí está con mi pensamiento, con mi hospitalidad. Pero yo, más allá, y en la heredad, si te paro, me trae a mi compañía también, ni un género, todo el género estaba detrás de la queda. No hay nada, no hay caso, por el alfa, doy, no hay más, no hay queda, pero sobre todo, trae a la queda con emplear el tributo. Entonces, me trae a la conocida. Entonces, no tengo que conocerla. Entonces, cuando nos ponen, me trae a la idea sobre mi pensamiento, la hospitalidad. Cualito, para que me trae a la falta. Porque... Bueno, me trae a la cabeza. Sí. Pero, no hay que enteramente otro de ellos. Entonces, hay varios días, hay que tener 20, 30 años, en Tainá. Entonces, un gavi de la gente con pretensión, yo te he visto con otro. Entonces, ya. Pero estaba... ya es... ya. Estaba o... vamos convencer gente, vamos mostrar gente de esta dirección. Vamos a cambiar el proceso, ¿no? Pero lo que más está así, para mí, para mí como es así, no cambió, más será cuando sí que el negocio, sí. Que me dejó un... más es mi parte teórica para ver. Pero, lo que más está así, está, cómo se puede observar. La persona que está preparada de fondo va a hacer su trabajo. La chaufer que va a buscar de fondo va a hacer su trabajo. La persona que está atendida con la familia en el momento que no viene para la regla entera, va a hacer su trabajo. Entonces, así es... Nos está en Santana, en el botellín, con esta parte del tributo. ¿Qué que nos está haciendo en Santana? ¿Qué gente no está? Entonces, vamos a conocer. ¿Qué? Lo primero que tengo que hacer es observar en tierra o no. Entonces, va a estar casi todo. ¿Cómo se sienta acá? 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 Entonces, va a hacer una buena idea. Para en el momento que voy a decir, ok, si me quiere hacer ese cambio, la onda y el cambio me hace tomar lugar. Entonces, con ese error voy a manejar. ¿Cómo se sienta acá? ¿Cómo se sienta acá? ¿Cómo se sienta acá? ¿No? ¿ People y están istiendo el negocio? Entonces, es particularmente. Se formó con amor, vamos a tener", ¿también la manera personal? Hay algunos cambios Έ 좋아하 issues de mi endejos de mireso. Y, Hydra de mes, si se vuela a pretender cómo va a ir tal dirección, ¿y cómo vaAAAA la marcha, que ya está haciendo? Entonces, eso no se comienza a traer arriba y rumbo ahí. El mundo con ella, la idea de la nueva, viene para el mercado. Pero en un momento, si conocemos, si conocemos, si conocemos, es importante para comunicar eso. Entonces, a mí no se encuentra en un mercado. Mi background es financiero. Entonces, nunca hacía nada de mercado. Y me exigía también para cambiar mi mindset. Entonces, a mí tengo que ir hacia el mercado. Entonces, en un área que es nuevo, me noto que hay gente fácil para llegar a parar con gente, etc. Tirando un discurso, hacía nada. Entonces, a mí siempre me gusta estar en el mercado. Entonces, ya, luego tengo que salir a la foto, me estaba en la cara. Entonces, todo lo que me gusta, me como persona, me sirve así y cambia. Si estaba en un periodo tan interesante, entonces, ya, fuimos. Y no, 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 no. Entonces, ya, eso es un periodo tan importante. Yo prometo que no tengo un año. Me he visto en los 72 años con un nombre, un nombre, un nombre. Entonces me saco, no obstante que no estaba trabajando en una dirección contraria, que en una manera con facilidad, también con servicios, etc. a cambio. Pero lo conocí. El nombre, como dice el tributo, sigo en temporada, hay gente en el antajón asociada al entero y el tributo. Entonces no tiene ningún motivo para que no quede a cambio el nombre. Lo mismo que sí, el nombre más también queda identificado con nosotros. El tributo está en el antajón, porque ahora hay gente que fallece. Entonces para nosotros es fácil de mirar para que no hay nombre que me dijo, pero no hay que leer y no necesitan de mi amor y necesitan eso. Entonces básicamente lo que voy a hacer. Entonces basa la idea de dos consideraciones, nos cambian el nombre. Nos cambian los logos y luego me dure lo que yo quiero, nos cambian los tienges. Nosotros podemos hacer también dos palmas, dos bolas de mano, etc. Entonces nos ha cambiado a hacer tres páras. Es decir, un día que va a llegar mi filosofía de cosas que me está haciendo. Es cuando me avisaba, ahora me avisaba como un guerrero de luz. Un book que va a inspirarme, es decir, pone como usa el logo de un seagull. Entonces nos pone tres, que nos hacía de un mundo, de los cuales uno en la otra va a llegar, dos se queda bien. Entonces, esto simboliza que no están llorando las personas, pero también que las personas pasan por otro mundo. Sí, sí. Entonces, si no se viene con otro lugar, también haría el tributo. ¿Qué es lo que nos habla de innovación, en el sentido de poner cosas cerca? Pero también hay innovación que también quita cosas, o tomar decisiones difíciles, o stop de hacer ciertas cosas. ¿Alguna de esas cosas que me gustaría? ¿Alguna de esas cosas que me gustaría tomar en este trayecto? ¿Alguna de esas cosas que me gustaría tomar en este trayecto? ¿Apuestamente, ¿o qué es algo? ¿Alguna de esas cosas que me gustaría tomar en este trayecto? ¿Alguna de esas cosas que se hiciera un par de esas cosas que me gustaría tomar en este trayecto? que no necesariamente va a plan y apetar. Esta no es parte de Deep Depend, para mí. En ese sentido, que no es muy remarcable. En realidad, mi background, no es financiero, entonces, me está viendo como voy a hacer eso, para mi voy a hacer parte de mercadería y de vida más operacional. Cambia, nos facilita, etc. Entonces, en algún momento, voy a estar muy focused a cambiar. Mi atención va a ir completamente arriba, en la área que no hay. Entonces, en algún momento, voy a perder el foco en la parte financiera. Yo solo tengo un momento para administrar, si no está acá, en la necesidad. Yo solo tengo un año que no está llegando, casi una pérdida. Pero puramente para sobrar. Voy a estar basado haciendo tantos cambios, voy a estar haciendo haciendo tantos cosas. Entonces, lo que nos dice, no hay un año que no está fuerte, no hay un año, No hay un año. de paraceto dice, wow, no hay un área donde hay un montón de gente, donde hay un montón de gente, entonces hay un momento que vamos a hacer paraceto. Entonces estábamos un tipo de pérdida, pero estábamos gracias a Dios, para realizar lo que está pasando, porque nos podrá ver ese cambio, para el día. Entonces estábamos poniendo también, que nosotros tenemos que digitalizar más tanto, nos tenemos que cambiar nuestro sistema de administración. Otro innovación. Sí, me sorra. Sí, pero también hay que muchas personas que están en la administración y a las cuentas. Pero eso no hace sentido. Me alegra que nos compartan las personas que nos gustan y nos gustan, porque tenemos que tener un trabajo más importante. Tenemos que enfocarse en la energía. Tenemos que enfocarse en la trabajo. Es decir, no enfocarse en la costa tampoco. Correcto. Como empresario hay un el sentido que ahora que está haciendo mi foco en la startup, después me pusieron mi foco en toda la área. Entonces, naturalmente, con un equipo que ayudamos a hacerse. Sí, entonces, ese momento fue un momento de... Ya, voy a hacerse. Y ahora, ese es algo que tengo ganas. Pero, cuando me avisa... Te voy a hacerse. Te voy a hacerse. Correcto. Ya, entonces, te pusimos también en la dirección que voy a realizar. Me tengo que poner atención. Entonces, incorporaré en totalidad. Entonces, ahora me voy a cambiar también. Pero ahora me voy a hacerse. Antes de empezar, ahora me voy a comenzar a hacer un software. Ya, me voy a empezar a pensar. No solo mi administración, pero... Vamos con nosotros por automatizar ciertas cosas con nosotros. Y así, me voy a hacerse. Me voy a hacerse. Pero, ya, me voy a hacerse. Ya, me voy a hacerse. Ya, me voy a hacerse. Me voy a hacerse. Me voy a hacerse. Como me voy a hacerse... nosotros usamos el software SAP entonces es un software grande full turcos en G entonces me voy a pretender con una compañía chiquita aquí también en realidad me se puede usar un integrado software que me da cuba en que tú recostas en otro ya, de mí eso es por la fuerza se no está fue lo que conozco pero ahora voy a buscar que con sí por entonces fue de nada, me voy a buscar ahora está en cabo de un pensamiento de ok es cosa que tengo cambia no solamente parte administrativa pero van a hacer ahora en toda la organización ¿de qué año más o menos que estoy planteando que va a comenzar a pensar de la digitalización? 2008 ¿de Stockwell basta? sí lo que voy a mencionar que puedan comportar ahora que yo pedí a los empresarios y compañía ahora que sí me tengo así es sí pero ahora ya 10 pico años pasada tiene momento que voy a digitalizar sí nosotros pensé y ya me quiero mirar ayer no me di papio pero ya estaba un reto interesante pero no se lo logra completo dígamos dígamos y bota que y cos pero este en vez estaba en todo el software estaba por así turcos entonces junto con en 2008 no se acabó ¿no se acabó? sí ese internet por tanto sí ese speedtende internet también está un poco diferente pero no no se conoce el speedtende poco ahora Sí, entonces, ya, no se brinca basta para conseguir funcionar, y no funcionar tampoco como en una sfera, porque así en la fecha también, pero ya, con el meter, con el bolsar ahora y no va a pegar, entonces podemos conseguir después. Entonces ya, así estaba en un poco de punto. En el punto de vista es que nosotros cambiamos de manera de pensar sobre el entero. Entonces, quedando humilde, pero también quería que nos comunicara nuestra visión. Entonces, no había sido una pretensión que el hombre también cambiara nada en el mundo funerario de ese sentido. No había pensamiento, pero más bien de comunicar nuestra visión de nuestra compañía de hospitalidad, nuestra compañía, nuestra compañía, nuestra compañía, nuestra compañía. Entonces, comenzamos con toda la propaganda de la gente que nos consumimos. Entonces, la propaganda de la propaganda siempre va a discutir con nosotros internamente para asegurarnos de que no está pasando la granja. Entonces, mi por favor dice algo que tenemos acostumbrado con la gente. Entonces, la gente va a hablar de la gente que nos comunica y todo el entero. Entonces, nosotros tenemos que tener una oportunidad de hacer una vez, pero también, una mujer que no está pasando el límite, lo que se comunica y la gente va a entender otra vez. Entonces, ahora, es otra vez. Sí. Ya. Entonces, hay un momento en que nos habíamos pensado que era un poco de miedo para que se aconsejara la dirección de esto. Sí. Pero esto es algo muy bueno. Nosotros nos concentramos en diferentes áreas. No solamente en la área de quién nos está, pero también nos miramos con nuestro rol también de participar. Sí. Por ejemplo, no se ven con cierta propaganda en el camino con nuestro papel de WhatsApp. Estudio, WhatsApp es el tributo. Verdad. Te parece. Si quieres rende, te parece. Entonces, vamos a estar consciente de lo que estamos pensando en el corriente de auto. Entonces, vamos a hacer un poco de propaganda para un mes. Pero de una forma que... Ya, vamos a hacer algo para la comunidad también. No es como la gente, en la área y no. Nos hacía otra propaganda también como educar. Por ejemplo, en este momento ponen copia y nos quedan con nuestros dos de crematorios. Nos comienzan a dar más información sobre cremación. Sí. Entonces, crematorios que tengo que hacer un tiempo aún. O que vienen a querer que te diga el tributo. Pero si no te caso. No se va a tener más crematorios así otro año. Sí. Sí. Se tomó otra innovación. No se haya permitido. No se veis con él. También otro año con Dios que no está operacional. Quizás por un mes. Pero en Irrafal y el Tárgata y el Aniwari. Entonces, así en ello. Nos ha dado una información. Nos hace un programa en la televisión. También cuando se sienta, explica el trayecto que está con mi bebé. Entonces, damos más información en el público en general. ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces, es la parte más importante. ¿Cómo lo puedes hacer? Sí. O sea, no se acostumbra con una cierta manera. Entonces, lo que está bien, lo que está viendo. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo lo puedes hacer? Y realizando, como uno está cambiando. Y las personas también, poco a poco. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo lo puedes hacer? Desde tal forma. De tal forma de cómo tienes una partidization en el entero. Porque. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo lo puedes hacer? Claro. Entonces, te comunicaste. Especen. No sostones, lo puedes hacer. Pero también. Sí. Para hacer manutenas en interna. pidiendo diferentes compañías locales también para ayudar que sí pero también tú me te ayudan a la familia tú 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 te ayudan diferentes áreas donde se un celebrador un entonces ahí está para certificar y es para conscientizar gente cómo vamos a celebrar algo y durante el caso aquí entero también entonces entero también pero es el conocimiento que nosotros hay por por ejemplo para un casamiento, un aniversario, etc. Entonces, yo vivía, ahora no usé palabras celebrar, no se tiene que pensar en un costo de fiesta. Pero en esta fiesta, es más bien honrar, es más bien 13 puntos tan interesantes delante de vida de la gente. Entonces, hay gente que no pide ver con ningún producto o servicio. Es más bien, 13 puntos tan interesantes. La que nos conoce más bien quién es gente que fallece y qué planifica para su familia. Pero para llegar a ver el origen, el nombre, el tributo, porque se trata de una honor, el tributo. Correcto. Si me escuchaba, Abuel, no tenía ningún área de una empresa que no había cambiado, bueno, a innovar. Es una parte de la gente, facilidad, operaciones, administratie, parte financiera, no administración, financiera sobre administratie, de su totalidad, expansión. La primera batalla es energía para 17 años largo, así innovar. Si me cuenta, 2005, ahora aquí, 17 años. Yeah. Where does that energy come from? ¿Sabes? Yo sabía, yo sabía, en ese momento, tiene un mes, ¿sabes? Sobre esta, en realidad, me sabía si esta, en este momento era esta, en ese sentido, que nuestro negocio era 24 horas, ¿eh? Sí. Entonces, cuando está fallece any time, entonces, me meto a mi mes a traje, seguro de 17 años, 22 años, cuando mi mes estaba, está en su noche, estaba en la guarda. Wow. Entonces, hay relativos momentos, donde andamos, dependiendo de la noche, cuando me voy, portaba no ni drumming en la derecha, sobre el teléfono, ni, 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 ni. ni, 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 ni. es no tan fácil, pero, hay relativos, ya, no sé, en la vida, pero no me avisaba, ahora que me ha realizado aquí, con un tipo de negocio, que me sirve, que bonifica algo para gente, que tiene un valor agregado, para el logico, con un sistema de comunidad, ese es mi pasión, pero ese es mi drive también, que esta, esta, si te va, que sobre, que síndico, que tiene un misión. Ya me ponen, si me digo, cualquier cosa que puramente como un negocio, que si me está quedando, si me nota ya me negocio, si me está hua, que puramente como un negocio, me nota que era lo que me sigue haciendo. Pero sobre, ahora, no tengo nada para motivar, beyond, por esta cifra, pero, a mí me dice, me está seguro, seguro con mi background, con mi por, una manera de papá, con esa gente, hacer algo otro, que está muy bien, pero, no me dice así, no me dice como un misión de vida, no me dice como algo, que me puede contribuir a mi comunidad, pero, eso es lo que motiva, eso es lo que me sigue haciendo. Pero el día, si me llega, como me dice, como ya hua, que está, el bottom line, me está hua, entonces, no te quiero nada más, no te quiero, como me tengo sitio, tampoco tengo dinero. Entonces, ya hua, no te nada más. Te nada más, con mi familia, entonces, y gracias a todos los niños, y gracias a todos los niños, y gracias a todos los niños, y eso es lo que motiva. Y la pandemia también ha obligado a vosotros de cambiar, y innovar, ¿en qué sentido? Bueno, lo que se ha citado es parte de, no sé si viene con los nombres, el tributo con el Eder, eso es el momento en el año que viene bien, hay un limitación de 20, 25, 50 entonces gente no puede venir entonces bajan en dos cosas que pasa y prometen que nuestra web es pura gente por condoleo como tú sabes, live streaming había en área y estaba te acabo y está rato rato bueno te piensa que no nos hacía algo para que me metí en familia en Holanda, etc. pero 20, 20, live streaming a a vira mainstream entonces ahora estaba necesaria entonces cuando te hubo más que la pandemia sí estaba en un poco pero esta es la pero está ahí es parte de COVID pero lo que también no tengo olvidado pero bueno nos toca conectar continuamente en el teléfono en internet en el laptop con nosotros en el teléfono entonces ahora te has lo que más es remarcable es que tengo varios viajes en el teléfono en el teléfono en el teléfono pero no tengo todo el teléfono en el teléfono en el teléfono en el teléfono no tengo amistad con la familia pero también el teléfono en el teléfono tengo un teléfono en el teléfono en el teléfono tengo un teléfono en el teléfono en el teléfono en el teléfono con el teléfono en 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 el teléfono enzer, no estoy buscando la palabra, no lo sé, no lo sé, y de vuestra bó. Entonces yo le dije, en un momento que yo le dije a cosas, bueno, me decía, no, pero si me hace tal, me hace que aquí, esto viene otro, y también comenzaron a hacer algo chiquito, de pensar que todo ahora va a cambiar, ahí era más así, pero ahora va a ser otro. Para mí me aclaró que me avisaba, por ejemplo, de mi observación de todo el país. Entonces, para mí, esto es importante, con gente está comportando. Entonces, la comportación ahí está dando información que como lo tengo, se hace y cambia. Entonces, es una cosa que me hace algo, pero también es otra cosa, pero la comportación cambia, ahora nada bien con otro pensamiento, entonces, ahora vamos a estar consciente de eso. Si no está así un entero, entonces, mi saco, esto va a vivir a droga, mi mindset, me hace otra forma, de un entero, que estábamos a este resto. Entonces, toda la cosa conmigo, me hace estar consciente de eso, me hace que está pendiente de eso. Entonces, ahora nos está, el papián dice ahí, te ahora nos está preparando, si no está diciendo tanto, si no está bebiendo más de droga, entonces, entonces, te voy a estar preparando, entonces, eso es una cosa que te pasa. Es una bebida de droga. Queda curioso, buscaba siempre un amplio conocimiento, curiosidad, de observar. Datora, ahora vamos a tratar de hacer algo, te voy a decir, a la atrás para observar el WAC. Voy a mencionar competencia, competencia está muy sano, para traer más inovación. Es visto como la primera competencia como ahora que me tengo, voy a seguir atrás para mi quedas carpi. Voy a mencionar educación. También voy a mencionar, según mi aspecto, de falha. Está ok con el fallo. Te voy a leer un buggy, aquí tengo un quote que te dice, Failure is just information to be used for growth. Con el fallo, la información es la de una, para que se vea que otro puede usar un buen crecimiento. También tengo cosas que voy a mencionar ahora. Así es, me voy a decir, básicamente, de manera muy simple, no es una guarda tan grande para innovar, pero que voy a vivir cerca de unos meses. Lo que voy a decir, lo que voy a decir todo el día de nuevo, y así me voy a preguntar, ¿cómo me voy a decir? Es aquí otro. Muchas gracias por compartir. Me gustaría que nos invitamos fácilmente para un de dos, un de tres episodios más. Pues yo tengo un... Me voy a decir, me voy a decir, me voy a decir, me voy a decir, que voy a compartir así, con mucho corazón con los empresarios. Me voy a decir, que voy a decir, me voy a decir que hay que agregar. Me voy a decir, me voy a decir, me voy a hacer una herramienta para reflexionar, aquí con más gente en toda esta esfera con lo posible de algo. Seguro que sí. Sonar nos llegan al final de un otro episodio sumamente interesante. A ver, nos habéis tenido el privilegio de ir con vista diferente de fuerza de innovación con la sostenibilidad de nosotros, empresarial. Nos es seguro que el episodio aquí ha enriquecido el conocimiento y donado más comida para el pensamiento como empresario. De forma aquí, nos sigue compartir con otro para seguir creciendo y seguir fortificando nuestra comunidad empresarial. Este episodio aquí ha inspirado compartir con otro empresario y con vos conocimientos. Gustosamente nos convirtamos a formar parte de nuestra comunidad en nuestro grupo de Facebook Empresarios de Corsón. Y sentimos naturalmente libre para compartir con otro miembro y más cosas que hay de lado se hable para el soltador de compartir nuestra seguir creciendo y tener intercambio, hope y crecimiento para nosotros más te sentar. Gracias por su sintonía y nuestra topa de un siguiente episodio de WhatsApp Business.